La verdad es que es un último momento, Seba. Información de último momento, esto acaba de publicar el hermano de Charlotte. Debido a las últimas noticias sobre mi hermana, quiero confirmar que ella apareció lunes en Buenos Aires con moretones en los brazos. Yo les puedo confirmar que Charlotte tiene tres moretones en sus dos brazos. En este momento Charlotte está en la ciudad de Villa Carlos Paz, se está trasladando de un lugar al otro y está con los brazos tapados, con maquillaje, porque no quieren mostrar estos moretones al igual que había ocurrido en aquel momento con Barbie Vélez. Tempo, sin duda esta información que lo hace público él, de alguna manera su palabra, después de lo que varios días se habla de violencia, lo que pasó en la casa de Fernando Burlando. Llama la atención que Alexander, que no venía hablando en el último tiempo, Seba, lo haga a través de esta cuenta de Twitter. De alguna manera esto lo involucra a Loan como un hombre agresivo contra su hermana. Directamente apunta contra a Loan, más allá de que él no lo especifica en las redes sociales, el círculo íntimo de Charlotte también apunta sobre Loan. Tres moretones en sus dos brazos, en este momento vuelvo a repetir, Charlotte está en el centro de Villa Carlos Paz, trasladándose en un taxi, con los brazos tapados con maquillaje para evitar que estos moretones se vean. Bueno, yo ayer decía que a mí me recordaba la historia de Barbie y de Fede, hay que ver qué pasa, nos vamos a Carlos Paz, que ahí está Nico, a ver si tiene más información sobre este tema. Tengo más información y parece que se le viene, como este atardecer, se le viene la noche a Loan porque creo que tiene contados los minutos de su relación con Charlotte Canigia. ¿Qué quiero decir con esto? Después del móvil de recién, Charlotte le mandó un mensaje lapidario en el que le puso sos un mentiroso, ¿ves cómo me mentís? Y él le dice, ¿por qué, amor? Porque me engañaste con una moza. ¿Es cierto que estuviste anoche en Carlos Paz con una moza? Y él le dice, bueno, sí, pero no, pero no la conozco, quedó en la mesa, quiso explicarle como pudo. Y ella le dijo, quédate con la moza, que seguramente te va a ir mucho mejor. ¿Y qué hizo después de eso, Charlotte? Lo bloqueó del WhatsApp. O sea que ya no tiene contacto porque él está bloqueado. Ahora, perdón, vos Guido también tenías información. No, esta información que veníamos manejando, que ayer también lo contamos, que esto fue una pelea privada que tuvieron Charlotte y Loan, y que Loan la agarró y las amarrió, y que estos son los moretones. A mí también me cuentan esto y me lo cuentan del entorno íntimo de Charlotte. A mí no me sorprende para nada este tweet de Alexander. Pero no sería de la noche de Año Nuevo. ¿Los moretones no serían de la noche de Año Nuevo o sí? Sería de esa noche, de esa misma noche, después de todo lo que pasó con el Colaco. Discúlpeme, si le acabo de mandar, Nico, mientras vos estabas trabajando en vivo con todos esos personajes, Charlotte sin duda estaba viendo el programa, vio las imágenes de la moza aquí, y de esta manera dijo, bueno, a ver, mientras yo hacía teatro, él estaba comiendo con otra chica. Gracias. Gracias. Gracias.